Es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Hola, buenas noches. Son las palabras de Francisco Echeverría, el director del equipo de investigación que ha encontrado los restos de Miguel de Cervantes. Además ha añadido a Ana Romero que existen evidencias históricas y arqueológicas, pero no hay prueba de ADN. Así es, los restos que no están individualizados están incompletos. Se habla incluso de esquirlas. Hay trozos de la mandíbula o de la cadera. Si se pudiera extraer el ADN habría que cotejarlo con el de la hermana de Cervantes que está enterrada en un osario común en Alcalá de Henares, por lo cual se considera que es muy difícil. Los restos han aparecido mezclados con los de otras 16 personas y también se han encontrado trozos de ropajes que los historiadores. Tilo 17. Hoy ante la prensa, un equipo de investigación ilusionado, pero sin certezas absolutas, se explica. Las indagaciones históricas confirman que el cuerpo de Cervantes se enterró en la iglesia original del convento junto a otras 16 personas. También que cuando se construyó una nueva iglesia en otro lugar, esos cadáveres se trasladaron a su cripta. En paralelo, los investigadores han encontrado un osario con restos que coinciden por sexo, edad y datación, el siglo XVII, con ese mismo grupo. Varias coincidencias y ninguna discrepancia. Nos llevan a considerar que ahí estaría Cervantes en términos razonables. Razonable, pero no matemático. No hay huesos atribuibles a Cervantes por sus patologías ni ven factible cotejar ADN. El ayuntamiento ya piensa en cómo abrir al público el enterramiento. Nos vamos a poner a ello, pero tenemos que hablar, evidentemente, con el obispado. Tenemos que hablar con las monjas trinitarias. Las monjas de momento solo ven pequeños inconvenientes. A la cripta no sé yo que los dejen ahí abajo, porque es una escalera que está muy en malas condiciones. No creo que vayan a dejar ahí para pasar gente y gente. Su única exigencia es que el escritor se quede en el convento. No es su voluntad, dicen, fue la de Cervantes. Y el ministro de Cultura, José Ignacio Berta, ha conocido la confirmación del hallazgo en París. El saber que los restos de Cervantes estaban en el convento de las trinitarias, tenerlos identificados, va a dar nueva vida al barrio de las letras. Y, en definitiva, también creo que es precisamente en un año como este en que conmemoramos el centenario de la segunda parte del Quijote, pues también es una buena noticia. Indagar en la vida de Miguel de Cervantes es como leer el Quijote. La ficción se cruza con la realidad. Se sabe que vivió 68 años, que fue soldado, que la justicia lo persiguió y que estuvo secuestrado en Argel. Pero si buscamos de puertas adentro... Realmente no conocemos casi nada de su vida personal. Estuvo casado y se cree que tuvo una única hija, pero no con su mujer. El Cervantes, escritor, empezó a pensar en el Quijote con 45 años, hombre de acción, fue un viajero de hace cuatro siglos. Por Roma, por toda Italia, llega Palermo, Nápoles, está en Lepanto, luego Argel. Aunque el Quijote fue un superventas, cuando se publicó, Cervantes había vendido sus derechos y murió en un convento pobre y sin conocer lo que la historia dice ahora de él. Contemporáneos, Cervantes murió el mismo año que Shakespeare. Está enterrado en esta iglesia de Estrafora, Poneibon, una localidad que este año espera recaudar del turismo 600 millones de euros. Desde esta terraza del barrio de las Letras de Madrid se ve la iglesia donde está enterrado Cervantes. Vivir en la misma calle es algo impresionante, ¿no? Si es verdad, contentísimo. En la misma calle ya se venden fragmentos del Quijote en cerámica. Los restos de Cervantes pueden traer más vida a este barrio.